Gente, perdonen un poquito el quilombo pero estoy contento, logré pasar el 60% de carga y ahora si me va a cargar hasta el 100% en esta Lenovo IdeaPad Gaming Me había comprado una compu nueva y nada, la puse a cargar y no cargaba más del 60% y no sabía por qué era Y bueno, ya descubrí el motivo, es algo muy sencillo pero que bueno, si no lo tienen instalado no lo pueden sacar Básicamente lo que tienen que instalarse gente que les debe venir en el equipo es este iconito que se llama Lenovo Vantage Que si no lo tienen, lo tienen que buscar acá en lo que sería la tienda, van a ir acá a Microsoft Store Y desde acá lo buscan y lo instalan en caso de que no lo tengan, no hay otra forma de obtenerlo salvo que sea por la tienda Entonces acá por ejemplo ustedes ponen Lenovo, es esta aplicación que ves ahí y una vez que lo pones le das a instalar Que en este caso yo ya lo tengo y me dice iniciar, una vez que lo tenés instalado que se te configure y demás Lo vas a iniciar y te vas a ir acá a lo que es energía, este apartado de acá abajo Y desde acá vas a simplemente irte hasta abajo y deshabilitar esta opción que ves acá que la estás leyendo ahí Modalidad de conservación Así que nada gente, espero les haya gustado este rapidito video que hice para ustedes Y nos vemos la próxima en el próximo episodio de Bitmania ¡Chau! ¡Chau!